¿Qué onda? Yo soy Lupita Nayar y el día de hoy le vamos a hacer una broma pesada, la mejor broma de su vida a Ordi. Mira, le vas a dar todo derecho y después vas a dar la vuelta. Mira, ¿cómo suena? Ya está bien, cool. Claro. Vas a darle todo derecho y después vas a darle a la vuelta. Oigan, nos viene siguiendo un ministerial atrás. ¿Estás bien ministerial? Sí, es muy interesante. No le pides tanto, no le pides, eso es unante de placosez, güey. Aguanta, güey. No, tú dale, tú dale, tú písale. No le pides, no pides. No, písale. Písale. No. No, cócate, 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 cócate. Está un coca en la bolsa, p***. ¿Qué? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? No, no. La tiene que tenerle a misa. ¿Para por qué no están siguiendo? ¿Por qué no están siguiendo? Oye, a ver, ¿qué te está pasando? El silencio. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. ¿Qué está pasando? No está pasando. ¿Qué está pasando? No está pasando. Hey, como ¿por qué lo está tocando, eh? Como porque lo está tocando, primero nos enseña su identificación. No la hagan de pedo si ya saben. Primero nos enseña la identificación. No traemos nada. Nos pusieron así. Bueno, cálmense, cálmense. Los voy a procesar. Vásele a este lado, joven, por favor. Vásele a este lado, lo voy a revisar. ¿Qué traes de la maleta? Nada, nada, nada. ¿Dónde está la ****? ¿Qué cosa? No traemos nada. Yo no traigo nada. No le vas a dar nada. Yo no traigo nada más que tú le pongas algo, eh. No traemos nada. No traemos nada. No es cierto. Venimos de la playa, señor. Venimos de la playa. Saca todo lo que traes en esa bolsa. Sí, esta bolsa está aquí. Chequen los carros. Chequen los carros. Ok, ok, ok. Dándete esa bolsa trae coca, pero no es mía. Esa la dio a él. Venga para acá. Esta bolsa es tuya. Esta bolsa es tuya. ¿Qué le pasa? Esta bolsa es tuya. Esta bolsa es tuya. Esta bolsa es tuya. Agarra la bolsa, esa es tuya. Pásale a aquel lado, por favor. La trae, la trae, la trae ella. El suelo, el suelo. Ah, mierda. No trae nada, güey. La bolsa es de ella, la bolsa es de ella. La bolsa es de ella, la bolsa es de ella, güey. No le das paso. La bolsa es de ella. Yo no trae ni una bolsa. A ver, es mío. Vamos en caliente, ¿cuánto traes? Saca la cartera. No le vas a ofrecer nada. Saca la cartera, tú quédate. Está bien, está bien. Déjalo, mira. Te doy mi cadena y... Saca la cartera, güey. No le vas a ofrecer tu cadena. Esa cadena te la dio tu papá. No, no. No le vas a seguir nada. O sea, nomás te lleven y ya. Yo me quedo arreglando. Esa bolsa no es mía. Mira, el asunto es conmigo. Saca la cartera. Ahí está la cartera. Saca la cartera. Yo no trae nada, la bolsa es de ella. Esa bolsa se la dio él a ella. Esa bolsa se la dio él a ella. No, no, no. Esa bolsa... El problema es conmigo, el mío. El problema es conmigo. No, no, no. Ahí está la cartera. Aquí está la cartera. Aguanta, aguanta. Ah, ahí está la cartera, güey. Ahí está la cartera, güey. Ahí siellä es pariuce. Ahí está ahí la cartera, güey. Es que la bolsa no es mía. Esa es mía. Es mía. Es mía. Es mía. Por … porque ella aquí... O sea, ¿cómo la voy a dejar sola? ¿Cómo la voy a dejar sola? No, pero no me la puede quitar No, no la quitan su cadena Se ven bien feos Déjala ir Dame la llave de tu carro Ahí están Llévatela, llévatela ¿De quién es la mochila? Es mía, es mía No importa Es mía No compliquen malas cosas No compliquen malas cosas Quítese todo señorita por favor, quítese los chamarros Te voy a hacer una revisión Tú vas a revisar muchacha No, no, no Es mío No, no, la estoy revisando ¿Por qué la voy a estar revisando? Ey, no, ella no tiene nada que ver No, no, ¿por qué? No tiene nada que ver ¿Cómo que no tiene nada que ver? El asunto es conmigo ¿Qué trae la cartera? El asunto es conmigo Ok, ok, ok La cartera es de ella Ella la traía No, güey Yo no traía nada Eres un cínico Eres un patán, un cínico No, no, no es como tú Ey, ya Ey, ya déjelo, déjelo A mí Sigue conmigo Sigue, no, ya Déjelo Proceda conmigo La cartera ¿Te quieres ir detenida? Sí No Es mío No, no, no es tuya No, no es tuya No, no es tuya Te van a quitar el carro No, no, no Te van a quitar el carro Me la voy a llevar detenida No ¿Vale? Ella traía la cartera ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Pues ella traía la cartera ¿Sí se ve lo que traía la cartera? Ah, no, no es tuyo, broga No, es mío Está grabado ¿Vale? Me la voy a llevar ¿Cómo? Me la voy a llevar, por favor No, no ¿Cómo la vas a arrestar? Es una mujer Acompáñeme, señorita No, no, no ¿A dónde? No se resista ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué lleva? Ey Te puedes llevar el carro Te doy el carro Pero déjalo El carro no me sirve de nada Y tú, Oguien, eres un cínico, ¿eh? De nada me sirve Dicho que arrecho, güey, no me sirve de nada No, estoy en cuanto a que quieras en efectivo ahorita No, o sea, me da ¿Cuáles dólares? ¿Cuáles dólares? ¿Cuáles dólares? ¿Cuál cartera? Oye, ¿qué hablas? Me llamo mi mamá A mí no vas a hablar de nada ¿Cuánto traes ahorita? Te doy el carro Más de una vez te voy a procesar aquí también No, ey, no Él no, él no Él no, porque Él no lleva nada Yo soy la que la tiene Voy a procesar ahorita el penal Está bien, pero ¿te pasó eso? ¿Qué te lo traigo? Por portación y por consumo ¿Vale? Está bien Voy a hablar hasta por narcomenudista, cabrón ¿Es lo que quieres? No, a ella también me lo voy a procesar, papi Ella lo traía A mí procese mi chico Ella lo traía, ¿sale? Vos conmigo, vos conmigo Ok, tú eres calcón, entonces Primero, por favor, es algo ¿Vale? Te voy a quitar hasta los calcones, cabrón ¿Es lo que quieres? ¿Se la deja para yo, sí? No, ella también me lo voy a llevar ¿Qué? Esto es una broma Es una broma, güey ¿Cómo crees que había eso? Es una broma, güey, ya, güey, tranquilo Abra eso de esponja De hecho Mira, güey Mira, mira Se llama Valente ¿Cómo? ¿Visitala, creíste o qué? No, pues no O sea, mi miedo era No, pues no te pasará Es algo Por rica No, es lo bueno que se nos quede Ah, sí, déjalo Por poli dedo Por poli dedo Estoy sudando Horrible Bueno, ya Hay que cortarle esto Así que Nos vemos en una próxima broma Gracias por ver el video Gracias.